Señor, queremos darte gracias porque hoy nos llamas a ser una opción de vida fuimos creados para la comunión, para pertenecer pertenecer a otro pero no por miedo, sino por amor y si Señor si huimos de Ti, si no queremos entregarnos por completo a Ti si no queremos vivir para servirte a Ti nos convertiremos esclavos de alguien más de alguien que nos toma como Su propiedad y nos toma como Su propiedad sin amor nosotros somos Tuyos Señor pero por nosotros has dado Tu vida y la sigue dando en la Eucaristía no hay privilegio más grande que decir como la Virgen he aquí la sierva del Señor o como decir como San Pablo de la Cruz quiero vivir y morir siendo siervo de Dios porque ser siervo Tuyo Señor es reconocer nuestra dignidad somos tratados con la plena dignidad con la que nos creaste con la libertad más profunda que nos da el estar en comunión contigo ahí aprendemos a entendernos a conocernos y saber quiénes somos cuál es nuestra plena dignidad y la verdadera libertad hoy queremos recibirte Señor pidiéndote la gracia de la libertad interior para pertenecerte a Ti sin temor porque Tú no quieres que tengamos esa relación contigo si somos Tus siervos quieres que los seamos por amor y que al mismo tiempo reconozcamos con la luz de la Eucaristía si por miedo al compromiso hemos corrido y caído en la trampa de ser esclavos de la carne del mundo del demonio cuando Tú nos ofreces la vida de la plena libertad siendo siervos por amor a Ti y a Tu Reino